Mensaje de la promotora de la institución educativa Sagrado Maestro Tengo la magnífica oportunidad de dirigirme a ustedes y no puedo comenzar sin antes expresar mis más cordiales y afectuosos saludos a todos los padres de familia que apostaron por su Sagrado Maestro y nos siguen acompañando durante todos estos lindos años de dedicación a la educación de sus hijos. Elevo mis plegarias a Dios Todopoderoso para agradecerle por estos bellos momentos dedicados a la formación integral de nuestros alumnos a pesar de todas las dificultades, siempre firmes y constantes, perseverantes en llegar al éxito. Este 13 de junio estamos celebrando 24 años de vida institucional al servicio de la educación victoriana de los niños y jóvenes sagradinos y por qué no decirlo, de todo mi querido distrito, La Victoria. Vaya nuestro respeto y reconocimiento a nuestro amigo maestro, exdirector que está en el cielo y desde ahí nos viene guiando como fue el magíster Lorenzo Arana Delgado. Mil gracias por toda su dedicación y cariño al colegio, dejando huellas imborrables y formando bases firmes, sólidas para alcanzar las metas que hoy lo vemos florecer. Agradezco también al director, licenciado Manuel Rubio Tantalián, por seguir los lineamientos con firmeza, perseverancia y profesionalismo y a todos los profesores que nos apoyaron durante estos 24 años. Mil gracias a cada uno de ustedes, porque educar nunca ha sido una tarea fácil, porque el aprendizaje es constante y de información actualizada para nutrir nuestro intelecto. ¡Feliz aniversario, maestros sagradinos! ¡Feliz aniversario, padres y alumnos sagradinos! Con mucho aprecio, atentamente licenciada Mercedes Montaño Florian. ¡Felicidades, felicidades!